Impresionante, esta es la parte más bella del Coliseo, mire, nunca derrumbó este lado, mire ahí abajo el estilo dórico, aquí arriba jónico corintio, construido para ver sangre, saben que los romanos eran terribles, muy intelectuales, ingenieros increíbles, pero tan malos, esto fue construido para ver sangre, recuerda, combates, gladiador contra gladiador, gladiador contra fieras, batalla navales, saben que había apuestas, ustedes saben que las apuestas son una tragedia mundial, saben que empezaron aquí, ¿quién gana hoy, este o el otro? Ponían dinero, por eso las apuestas son una tragedia mundial y nada nuevo. ¿Les gusta o no les gusta? ¡Sí! Qué bello, ¿verdad? Saben que el arquitecto es desconocido, una construcción tan grande, mire, pero tan ligera, hecha con arcos, saben que los romanos con el arco revolucionaron la arquitectura del mundo antiguo, ¿por qué el arco? Si la guía le dice que el arco romano es una mentirosa, el arco es etrusco, los etruscos aparecen en el décimo siglo antes de Cristo aquí, en Toscana, en la zona de Florencia, aparecen con oro, el arco es etrusco. Esta población, no conocen los etruscos ustedes, los etruscos son una población desconocida. Aparecen en Italia, décimo siglo antes de Cristo, con oro, metal y arco. Los romanos cuando conquistaron los etruscos, conquistaron también la arquitectura. Sabe que aquella clave de bóveda, la piedra que cierra el arco, es etrusca. Gracias a la clave de bóveda, esto existe todavía, ¿eh? Antisísmico. Ustedes saben que Italia es sísmica, como México, ¿eh? Mire, hemos tenido casi 200 terremotos. Solo el peor ha destruido el otro lado. Adentro no queda nada, mire, derrumbó, pero es una construcción gigantesca. 72 después de Cristo empiezan, terminan en el 80, solo ocho años. Aquí vivía Nerón, mire los dos retratos de Nerón, loco perdido, mire, el emperador Nerón, ahí la escuela de los gladiadores. ¿Han visto la película de Gladiador? Sí. El ludos maños, allá se entrenaban. Mira aquí a mano derecha la puerta de los cadáveres. Mira aquí a mano derecha la puerta de los cadáveres. La palabra latina, lívido, cadáver. Esta, mire. La cruz sobre la puerta nos recuerda a todos los que han perdido la vida en el coliseo. Sabe que el Papa bendice todavía al coliseo, hecho para ver sangre. Mire cuántos agujeros sacaron todos los ganchos de bronce que tenían los bloques juntos. Han calculado 700 toneladas. Sabe que están excavando, estamos felices. Los ingenieros hidráulicos están sin palabras porque el coliseo se llenaba, hacían batallas navales, un equipo ganaba, los demás ahogados. ¿Cómo quitaban el agua? No se sabía. Ahora han descubierto los... ¿Cómo se vaciaban? Se dice que se vaciaba el agua. Sí, sí. Y es impresionante, dicen los ingenieros hidráulicos, que parece hecho con la inteligencia artificial. Sabe que este arquitecto que lo hizo es desconocido. Es impresionante. Le decía, están haciendo este estadio en China y dicen que el coliseo todavía gana.